hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno como habéis visto en la fotito y habéis leído en el título del vídeo y como os dije en el primer vídeo que grabé sobre mis creaciones pues bueno os dije que cada vez que sacar así alguna alguna bolsita con alguna telita nueva o algún cubrebastidor nuevo o cositas nuevas de lo que yo hago pues os dije que os iba a hacer un vídeo porque así no tenéis duda de cómo será cómo estará entonces lo mejor es bueno verlo en un vídeo así resolvéis todas vuestras dudas y bueno pues si os gusta ya sabéis que lo tenéis todo 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 disponible en la tienda de punto de cruz y arte puntocom que por aquí os estoy poniendo el enlace en la cajita de información o de descripción del vídeo tendréis el enlace directo a la tienda y bueno me preguntaréis bueno pero y si queremos coger tus cositas como hacemos bueno pues lo que son las novedades aparecen casi que al principio de la página pero bueno pues también hay reposición de las cosas que se han ido agotando entonces para ver todo lo que son las bolsitas los cubrebastidores busca tijeras bueno todas estas cositas que yo hago con tanto cariño en la lupa en el buscador de la página en la lupita podéis poner marina y poniendo marina os sale las cositas que las cositas que yo hago y bueno sin más entretenerme y entretenero porque ya sabéis que yo empiezo a hablar 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 y no y no bueno os voy a empezar a enseñar primero hoy os traigo las bolsitas nuevas que he hecho con telas nuevas y cubrebastidores también nuevos y bueno pues luego también os enseñaré reposición de sobre todo de las bolsas que se han ido agotando vale bueno pues vamos a empezar mirar la primera bolsita que os quiero enseñar que me parece que que es monísima por lo menos a mí me encanta de hecho yo de todas las bolsitas que voy enviando a la tienda de todas me quedo me quedo con una porque es que estas bolsitas a mí que queréis que os diga más me parecen súper súper prácticas aparte de guardar proyectos también podemos guardar pues documentos papeles bueno en fin un montón de cosas entonces digo bueno pues de momento me estoy quedando con con una y con una de cada modelo y bueno ya sabéis que yo también guardo los proyectos en estas bolsitas muy me muevo mucho por conjuntos por temáticas del proyecto que quiero guardar en fin bueno ya me vais conociendo un poquito y mirar la primera bolsita que os quiero enseñar es esta es gris con topitos muy chiquitines muy chiquitines en negro y bueno mirar mirar qué cosa más mona es de es de animalitos y bueno veis un zorrito una conejita aquí hay creo que será un gatito y a ésta le puse una puntillita por aquí porque creo que queda muy mona ya sabéis que que yo voy poniéndole así alguna decoración desde bueno pues tenéis bolsas que yo he enseñado mías propias desde casi desde el principio del canal que ponía así este estas decoraciones y digo bueno pues creo que a vosotras también os puede os puede gustar y a conjunto con esta bolsa hice cubre bastidores hice cubre bastidores para el urge número 2 para el 3 y para el 4 que os lo he traído aquí mirar para el nur para cada uno de ellos y tengo aquí los bastidores y para que veáis cómo quedan cada uno de ellos ah bueno con la bolsita está también por supuesto hice mi bolsita de ya sabéis que yo soy todo así todo conjunto y hice mi bolsita para guardar tijeras y subrayadores bueno en fin aquí hay un hilito y mirar bueno yo he traído en esta ocasión estos organizadores bueno para que veáis que cogen perfectamente mirar veis y bueno pues mirar en esta ocasión un corta hilos un subrayador en fin lo podemos utilizar para bueno pues para lo que nosotras queramos en esta ocasión pues yo lo utilizo esta bolsita siempre para guardar organizadores pues eso tijeras corta hilos y bueno para que veáis también cómo es aunque en la web más o menos os pone os pone la medida de cada una de las carpetas bueno las carpetas de las bolsas de proyectos ya sabéis que como es todo íntegro hecho a mano puede variar un centímetro arriba un centímetro abajo pero más o menos todas 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 se cortan por el mismo patrón lo que pasa que bueno pues eso puede variar o medio centímetro o unos milímetros pero bueno para que veáis como es de grande mirar esto es un kit que yo estoy haciendo ya sabéis cuál es y para que veáis que coge todo perfectamente mirar veis incluso el bastidor evidentemente el 2 coge muy bien y el 3 también coge fenomenal y nada cerramos y queda todo recogidito y nada más que queremos hacer tal proyecto cogemos nuestra bolsita y ya está el 4 no para el 4 no coge porque el 4 es muy muy grande pero para el 1 el 2 y el 3 no tenéis problema incluso los redondos de los de la pincita esta denurge de 19 centímetros el rosa todos esos redondos coge perfectamente como estáis viendo aquí y bueno lo que os quería explicar era que veáis como son los cubrebastidores que yo hago mirar son así se ajustan yo creo que a ver porque yo lo hago para que quede bien justo para que no para que no baile la goma ni nada de eso mirar este así queda el número 2 este es el número 3 se pone súper bien no tenéis problema para ponerlo mirar también se ajusta de la misma de la misma manera esto luego ya pues bueno vais colocándolo así bien colocadito veis este sería el 3 y aquí tenemos el cubrebastidor para el número 4 y bueno pues mirar mirar como son creo que creo que ajustan muy muy bien yo bueno como veis en otros vídeos que os he enseñado mis labores son los que yo evidentemente son los que yo utilizo y para mí la verdad es que ajustan muy muy bien no baila ni ni nada por el estilo ni queda ancho ni queda flojo ni ni nada bueno pues este es un modelo que he sacado con una telita nueva y todos los demás que vaya a ver son todos la misma medida para los mismos bastidores y que coge todo todo exactamente igual los organizadores lo todo entonces bueno para no tener que ir repitiéndome tanto mirar como se acerca se acerca halloween y bueno la verdad que a mí no sé por qué pero la temática halloween me gusta muy muy mucho y bueno cuando fui a comprar telas vi la de esta de halloween y me encantó mirar es esta monería de calabazas grises blancos rotos naranjas me parecen súper simpáticas así como con puntitos también de colores que van a juego mirar como es así es la telita y me parecieron monísimas monísimas y bueno pues de esta hice su bolsa para guardar los proyectos con su bolsita correspondiente bueno pues para los hilos para lo que nosotras creamos oportuno y los organizadores subrayadores bueno en fin todo eso y bueno como no hice los cubrebastidores para el 4 para el 3 y para el 2 todo a juego y como no como no iba a hacer unos busca tijeras de halloween pues sí también hice busca tijeras de halloween mirar hice esta casita que a ver ahí mirar tiene un tiene el fantasmita aquí la media luna mirar eso que hay ahí a ver es que he tenido que dar la luz porque con esto de la dana pues está súper oscuro y no con la claridad no lo con la claridad con la oscuridad que hay ya no lo iba a ver bien pero bueno es esta casita aquí en la esquinita también tiene la calabaza y bueno pues esto es tan simple como mirar aquí tenemos una tijera aquí hay un mosquetón lo agarramos aquí a la tijera y mirar qué monería no me digáis que no bueno pues hice este busca tijeras de halloween lo pongo ahí y hice este otro también de halloween este va a tonitos morados y verdes mirar es una bruja montada en su escoba mirar para que veáis no tiene solo dos de halloween pero no tiene nada que ver el uno con el otro porque el otro es morado negro y naranja y este es verde y morado y bueno es el mismo sistema tiene su su mosquetón aquí y ya está me parece buenísimo bueno ya me diréis vosotras en comentarios si os gusta si no os gusta que os parece porque yo os leo os leo a todas bueno pues este es otro conjuntito que he sacado y bueno pues también he sacado conjuntitos nuevos con motivos de costura y que es un motivo de costura de siempre de toda de toda 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 la vida pero toda la vida pues mirar botones son botones me pareció súper súper original esta tela todo con botones de colores os lo acerco para que lo veáis bien mirar me parece súper súper graciosa y bueno junto con esta hice también su bolsita de hilos correspondiente y también hice cubre bastidores del 3 3 no 2 3 y 4 y bueno pues junto con esta bolsita bueno mirar que no os he enseñado las anteriores pero todas mirar todas están forradas por por dentro totalmente rematadas mirar veis y bueno en esta ocasión le he puesto un así una tela así amarmolada y bueno pues junto con ese motivo de costura de botones como no unas tijeritas un busca tijeras de tijeras nunca mejor dicho y bueno me diréis y por qué lleva este enganche bueno pues este enganche yo sé que a muchas de vosotras en lugar de tijeras utilizáis corta hilos y este enganche vale tanto para poner en la tijera como para poner en el corta hilos mirar os voy a enseñar a ver que tenía yo aquí un corta hilo tengo aquí este corta hilo por ejemplo y esto es tan fácil como así veis y también podemos tener nuestra decoración en nuestro corta hilo que no queremos corta hilo pues lo podemos poner en el mismo sistema para ponerlo en nuestra tijera mirar yo tengo aquí una tijera y lo ponemos aquí así veis y luego ya bueno pues esto ya elegís lo que a vosotros y vosotras os convenga os convenga más yo si es para tijera os recomiendo la del mosquetón y si es para evidentemente para corta hilo tiene que ser esta sí o sí porque el mosquetón aquí no nos va a coger porque esto es mirar que ancho bueno vamos a por otra carpetita nueva también con motivos de costura y bueno pues esta sería la última nueva que he hecho y mirar me parece que esta nos define muy muy mucho a nosotras y es esta monería y bueno cuando vi la tela esta me super enamoré de ella porque mirar tiene bastidores tiene nuestras madejas de hilo que en esta ocasión bueno pues no pone ninguna etiqueta para no hacer preferencia por ninguna marca pero ya sabemos que nuestras madejas de hilo tanto de bueno pues de anchor de mc xc bueno pues todas son así y es que no le falta detalle mirar el bastidor que cosa más mona tijeras de varios tipos bobinas de hilo hay muchas personas que que bordan y hace puntos de cruz con hilo de costura botones sé que también hay muchos proyectos que se le puede que se le añade algún botoncito así a modo decorativo y bueno es que me pareció súper monísima y de esta también he hecho he hecho igual que la anterior también he hecho su bolsita guarda hilos o multiuso su bolsita multiuso deciros que tenéis la opción en la web de comprar la bolsa juego con la bolsita para el organizador de hilos o comprar solo así la bolsa esta y ya está y luego hay reposición de las siguientes bolsas se ha repuesto cubre bastidores de estos así rosas con topitos negros y mirar lleva estrellitas en blanco me parece que es monísimo mirar a ver espero que lo veáis bien mirar veis ahí hay algún planeta en algunos ha caído planeta y en otras no ya sabéis que esto va por el corte de bueno pues de la tela pero principalmente es un rosita muy clarito topitos y estrellitas en blanco y bueno pues tenéis también para los tres tamaños y luego hay reposición de de esta carpetita de mapas que bueno a mí esta de mapas para mí es muy 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 simbólica porque ya sabéis que mi marido guarda sus proyectos en una carpetita de mapas y bueno es de una de las primeras que yo hice y cuando volví a ver que traían esta telita tan mona de mapas pues no me pude resistir y nada y volví a hacer de mapas porque bueno pues creo que no sé para mí para mí por así decirlo es importante porque empecé a hacer las bolsas gracias a esta tela bueno pues junto con esta evidentemente su bolsita multiusos y bueno pues la bolsa de mapas la tenéis tanto en rosa como mirar como en azul con la bolsita correspondiente multiusos ya sabéis que podéis escoger como vosotras queráis solo la bolsa de proyectos o con las dos con las dos cosas y más de reposición bueno pues lo que es más de reposición es esta de las mariquitas que me parece monísima y súper simpática mirar como es son mariquitas una con las alitas abiertas otras con las alitas cerradas me parece muy mona el fondo es así como rústico rústico sí un marrón rústico y bueno pues yo le puse un fondo rojo y bueno pues su bolsita madre mía cuántos hilos de haber ido cortando y su bolsita multiuso a juego y también hay reposición que esta tuvo mucho éxito es esta de las máquinas de coser que me parece también muy muy bonita en esta ocasión el forro de por dentro que he puesto por dentro es todo de bueno pues ya lo estáis viendo de puntitos y por aquí es así máquinas de coser tijeras botones bobinas de hilo y a juego su bolsita multiuso deciros que normalmente la cremallera que le pongo yo a la bolsa de proyectos y la cremallera que le pongo a la bolsa multiuso no es la misma siempre la pongo diferente porque me gusta así lo de aquí lo del bies y eso y las telas son todas iguales y lo único que se diferencia es en la cremallera de la bolsa multiuso con la bolsa de proyectos pero va todo todo a juego y mirar veis por dentro la bolsa de proyectos es igual o en la bolsa de proyectos la bolsa multiuso es exactamente igual que la de proyectos todo con las mismas telas lo único que cambia son el color de las cremalleras y bueno pues de esto es de lo que hay reposición también hay reposición del cubrebastidor de topito con un fondito verde agua muy muy bonito en los topitos en blanco y luego busca tijeras nuevos pues mirar este de atrapasueños que me parece a mí personalmente me gusta mucho y me parece muy original mirar he puesto bueno pues bolitas de un montón de colores y también he hecho otro busca tijeras de tijeras pero en esta ocasión son todo con bolitas de colores pero son traslúcidas son transparentes también como no podía faltar un gatito en una media luna que cuando lo vi me encantó y este lo he puesto todo a tonos morados y también he hecho este de esta de esta bolita por dentro son estrellitas está en azul y bueno pues como veis todas las bolitas son en azul y algunas de ellas son traslúcidas y otras no y bueno pues esto es todo lo nuevo que podéis encontrar en la web espero que os haya gustado el vídeo yo lo hago con muchísima ilusión os lo enseño todo con muchísima ilusión deciros que podéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices y os espero en mi próximo vídeo adiós chau